Luis actualmente está estudiando para sus A-Levels y cumplirá 18 años más tarde este año el 8 de noviembre. Mientras que Edward y Sophie optaron por criar a Luis y a su hijo James, Vizconde Severn, de 13 años, sin los títulos que recibieron al nacer, los jóvenes miembros de la realeza pueden decidir si desean o no adoptarlos cuando alcancen la edad adulta. Lady Luisa actualmente tiene el estilo de la nobleza del conde de Wessex de su padre, pero puede decidir cambiar a princesa en su próximo cumpleaños. Al explicar su decisión de no criar a sus hijos con títulos oficiales, Sophie le dijo anteriormente a la revista Sunday Times tratamos de criarlos con el entendimiento de que es muy probable que tengan que trabajar para ganarse la vida. Gracias. 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 Gracias.